¿Aló? ¿Aló, Roxy? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¡Ah! Ese suspiro me da alegría. Chayanne, me estoy enamorando más de ti, no sé por qué cada vez, ¿ah? ¡Ah, qué bonito! Yo también me enamoro de ti. ¡Ay, qué lindo, Chayanne! Chayanne, te quiero pedir un favorcito. ¿Si puedes mandar un saludo para todas las mujeres del Perú en su día? Seguro que sí. ¿Tú me dices cuándo? Ahorita, Chayanne. Ok. Ahí va. Hola, mi linda gente de Perú, les mando todo mi cariño, un fuerte abrazo. Soy Chayanne, pero sobre todo hoy, que es un día especial, es el Día de la Mujer. La mujer que tiene cantidad de cosas maravillosas que nos dan muchísima alegría, empezando por nuestra madre. Así que en este día les deseo un feliz Día de la Mujer, que es más que merecido, que para mí son los 365 días del año. Un besote bien grande y disfrútenlo. Si no es a tu lado, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar que no hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Qué bonito. Cuando estoy contigo, crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo, el tiempo... ¿Qué será de mí si no las tengo?